Luis López para darnos más detalles de un nuevo hallazgo sobre la calle Mariscal Estigarribia. Contanos Luis. Así mismo Leti, estamos recorriendo un poco las calles Asunción, viendo los barrios. Aquí en General Brugués y Mariscal Estigarribia está la famosa Plaza Batallón 40, un emblema realmente de la ciudad de Asunción. Y en las esquinas aquí de estas dos calles, Mariscal Estigarribia y General Brugués, hay sendos o baches, profundos baches que se van formando a lo largo y ancho de estas dos calles importantísimas de nuestra ciudad capital. Y de hecho que la calle uno ve y parece que se está hundiendo. Hay como una pequeña, una famosa panseada que hace la calle en algunos puntos aquí, por ejemplo, donde estamos viendo está como hundidito y esto preocupa mucho a los vecinos porque ya están viendo estos huracos que se van formando, baches que tienen que ver, según por lo menos lo que nos dicen los vecinos, con los desagües cloacales que están aquí instalados en la calle y que ya no dan abasto. Con una pequeña lluvia desborda, está conectado aparentemente, según lo que ellos tienen conocimiento, hay una conexión con las lluvias. Cada vez que llueve se desbordan los desagües cloacales y van formando estos enormes baches. Este, por ejemplo, ya fue tapado por los vecinos con escombros, señalizaron en algún momento, pero realmente es bastante profundo y el que veíamos hace rato, pero a lo largo de la avenida Marijal Estigarriba se ven pequeños huecos que se van formando. Lo que los vecinos creen es que tiene que ver con la instalación de edificios que se van formando aquí y que no se adecuan las cañerías, que son cañerías muy antiguas, que son muy angostas, que no están preparadas para recibir esta gran cantidad de afluentes de cloacas, en este caso que tienen que ver con la instalación de estos edificios, y que se van rebosando con cada lluvia, van rebosando y van erosionando justamente la planta asfáltica. En este caso es lo que están señalando y esto está preocupando por la situación del hundimiento ya en estos puntos en particular, pero en general la calle se ve en muy mal estado, parece que se va a hundir. En esta esquina realmente da esa sensación y hay muchos vecinos que están sintiendo y muchos automovilistas también, porque esta es una calle de Marijal Estigarriba, por lo menos es una calle muy utilizada como una alternativa para llegar al centro de Asunción y si uno no está atento puede llegar a caer en estos baches muy, pero muy profundos. Miren lo que es este, este ya incluso está un poco tapado por la arena, es como que fue rellenándose sola, pero la verdad que es realmente muy peligroso para los vehículos, principalmente motocicletas. Si una moto llega a caer en estos, realmente va a causar un accidente bastante grave. Ahí estamos viendo entonces la situación que se da en esta calle, con algunos problemas bien puntuales que hacen que sea realmente peligroso. Esto también de una zona muy concurrida, que notable, una zona aparte que es muy linda, digamos que rodea a una plaza también emblemática. Así que esta es la situación que se da y atención entonces a la denuncia de los vecinos también y ese hueco fero que estamos viendo y compartiendo con ustedes. Y no sabemos eso en qué deriva muchas veces. Verdad, vimos casos de pequeños baches que como aquí en Fulgencio de Remorero una vez, prácticamente un auto fue tragado por el asfalto. Así que bueno, aquí están las voces de alarma, la gente preocupada, los vecinos por sobre todo. Aparte como tiene una plaza que es muy convocante, por ahí hay niños, hay... Así que bueno, acá está el reclamo de los vecinos pidiendo por favor que se pueda revisar qué es lo que está pasando y por supuesto, cuando crece la ciudad, tienen que crecer también nuestros desagües cloacales y demás. Cuestión que no vemos que vayan muy de la mano. Una vez... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!